Vamos a dejar caer este país. Sánchez caerá. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a vueltas. Dice Feijóo que este gobierno caerá. Lo que no dice es cuándo, ni tampoco qué es lo que va a hacer el Partido Popular para facilitar una alternativa. Y si realmente hay una alternativa o una alternancia. Lo que sí sabemos es que las mentiras del gobierno van a pasar factura. Hay un 42% de los votantes del Partido Socialista del pasado verano que ya muestran desafección hacia el sanchismo. Pajero sabe, Lambán también. Y es cuestión de tiempo que la bomba termine por explotar. Porque ahora estamos conociendo algunos detalles de lo que ha ocurrido en los últimos días. Partido Socialista y Junts se reunieron en secreto en Ginebra para pactar la amnistía. Los secesionistas, los independentistas sabían que el Partido Socialista contaba con una enorme debilidad. El fracaso de las elecciones gallegas y el escándalo del llamado caso Coldo afectaba de lleno a los de Ferraz. Así que los secesionistas pensaron que era su oportunidad. Ahora o nunca. Lo vamos a sacar todo. Y también les amenazaron. No es no. No vamos a aceptar que algunos queden fuera de la amnistía. Así que lo pidieron todo. Y Sánchez se lo ha dado todo. Por eso no se termina de entender por qué desde el Partido Socialista se lanza ese mensaje de autosatisfacción. De sentimos un enorme orgullo. Este es el verdadero Partido Socialista que mira de cara a los verdaderos problemas. Incluso, recordarán, Bolaños se autofelicitaba como si no tuviera abuelas. Lo recordamos. Quiero concluir felicitándome. Y diciendo que gracias. Gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Alucinante. Felicitándose a sí mismo. No he visto una cosa así en toda mi vida. Bueno, por supuesto. Vamos a analizar a fondo el asunto de la amnistía. Y cuál puede ser el recorrido. Y los escollos judiciales. Vamos a hablar del escándalo coldo. Porque el Partido Socialista está sentado sobre un polvorín. Y en cualquier momento puede estallar. Pero también vamos a hablar sobre las últimas polémicas de los últimos días. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, se plantea y se pregunta, ¿existe el Día del Hombre? No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto. Yo creo que no hace falta. Y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí. Sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas. Ayuso, genio y figura, generando polémica allá por donde va. Bueno, y hoy hemos conocido una encuesta importante. El Partido Popular superaría al Partido Socialista en 12 puntos. Atención, 12 puntos de diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo vamos a analizar en detalle. Soy Luis Lozada y esto es Información con Criterio. Bueno, pues como ven, muchos temas que tenemos encima de la mesa. Ha sido un fin de semana de muchas manifestaciones. El sábado hubo una manifestación en la Plaza de Cibeles de Madrid en contra de la amnistía. Varias organizaciones sociales habían convocado. Una de ellas presidida por Alejo Vidal Cuadras que nos acompañará esta noche. Y también estará con nosotros Jaime Mayor Oreja, impulsor de NEOS, que ha sido una de las organizaciones que ha convocado la manifestación de esta mañana también en Madrid en defensa de la vida y con ocasión del Día por Nacer. Saben que Francia ha declarado el aborto como derecho en la Constitución. Hablaremos de ese tema, por supuesto. Y también enseguida vamos a hablar con Ángeles Pedraza, vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, porque el tema de la amnistía afecta directamente al tema del terrorismo y genera una impunidad extraordinariamente preocupante. Además, como saben, Ángeles Pedraza fue víctima del 11 de marzo. Mañana se cumplen 20 años y queremos hablar con ella sobre ese asunto. Y también tendremos con nosotros a Álvaro Peñas, que es experto analista internacional, porque hoy se están celebrando elecciones muy trascendentales en Portugal, donde puede cambiar el tablero de manera muy sustancial. Y por último, también tendremos con nosotros a Alvise Pérez, para conocer más detalles de la trama Coldo. Se lo sabe todo. Así que permanezcan atentos a sus pantallas, porque como ven, el programa promete. Y tendremos con nosotros en plató a Alicia Rubio, escritora. Alicia, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues encantada de saludar en el programa y de estar aquí. Y vamos, me parecen unos temas todos los que has ido desgranando. Está España caliente. Extraordinariamente. Está muy más que caliente. Madre mía, extraordinariamente interesante. Esto está tremendo. Juan Díos Dávila, presidente de Vox, Guipúzcoa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Está España en pie. Bueno, Feijó dice que este gobierno va a caer. ¿Va a caer como fruta madura o hay que hacer algo? Yo no creo que Sánchez caiga porque sí, y ni mucho menos por la acción del Partido Popular, que ha estado este sábado en una manifestación y el miércoles se va a reunir con Ábalos. Están dando un golpe de Estado desde las instituciones. Es un gobierno que es una asociación de malhechores. O sea, hay que tener en cuenta que socio fundamental es ETA e HVILU, Junts, que ha malversado fondos, es decir, que ha robado y además ha dado un golpe de Estado. El PSOE, que claramente ahora con la trama con lo que vais a desgranar en este programa, pues claramente hay una corrupción tremenda. Es una asociación de malhechores que se está autoamnistiando. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que toda persona justa, honrada, pues debemos de tener miedo de acabar todos en la cárcel mientras esta gente está en el gobierno. Mi pregunta es si este gobierno va a caer por desgaste personal, porque el propio Partido Socialista le va a cobrar una factura, porque los PAGE van a actuar de una vez, o porque el Partido Popular va a hacer algo, o porque la justicia finalmente va a poner pie en pare. Yo creo que es necesario que España esté en la calle. Es la única manera de que las pocas instituciones que todavía son independientes, como son algunos jueces, sientan el apoyo para que realmente se aplique la ley, porque todos debemos de ser iguales entre la ley. Los políticos también. En ese sentido, creo que la manifestación del sábado, creo que fueron unos 500 organizaciones sociales, un éxito importantísimo en la plaza de Ciberés, es muy importante para manifestar ese rechazo social y también dar un cierto soporte a los jueces que quieran aplicar el Estado de Derecho. Sí, a mí me parece importantísimo que la gente salga a la calle. Me parece importantísimo que todo el que pueda hacer algo, haga. En este caso, por ejemplo, la judicatura, en este caso los periodistas. Además, es decir, tenemos que ser entre todos, porque desde luego Sánchez por sí solo le da lo mismo. O sea, tiene más cara que espalda. Cualquier persona con todo lo que está saliendo, con todo lo que está haciendo, tenía que estar debajo de una piedra. Y tenemos a Sánchez tan contento. Sánchez no va a dimitir. Con todo lo que está saliendo, a lo mejor, a lo mejor. Y si puede hacerse algo, digo yo contra Begoña, que al fin y al cabo es un particular, que ha estado por ahí repartiendo fondos europeos, negociando cosas para las que creo que no tiene ningún tipo de potestad, ni es asesora, ni es alta funcionaria, ni es nada de nada, a lo mejor se podría tirar por ahí. Y desde luego, si hay algo que yo no tengo esperanza ninguna, es en el PP. Si es por el PP, el Partido Socialista llega hasta el infinito y más allá. Porque yo he visto cómo, en ocasiones en las que se podía haber hecho, bueno, yo lo hemos visto todos los españoles, el PP decía una cosa y hacía la otra. Entonces, pues, ni ha movido las leyes del PSOE, ni en ningún momento ayuda a que realmente todas esas estructuras delictivas... Ahora, lo que podemos decir es que el Partido Popular hoy está en racha, las encuestas por lo menos apuntan a que hay un crecimiento, se está comiendo parte del Partido Socialista, probablemente también parte de Vox. Pero porque la gente busca algo... Busca sacar a Sánchez ya. Sacar a Sánchez ya, pero es que en realidad la gente se tiene que dar cuenta de que sacar a Sánchez poniendo a otra cara de la misma moneda, como nos pasó con Rajoy, es más de lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente, por ejemplo, Vox creo que debería plantearse otro tipo de estrategia. Cuando yo estuve que es que Feijo es una especie de Rajoy 2.0, lo digo porque probablemente él sí, pero las circunstancias son muy diferentes. Tiene un Vox mordiéndole y un Ayuso mordiendo también. Sí, pero yo lo que veo es que no tiene que haber una alternancia, lo que tiene que haber es un cambio de rumbo en España, un cambio de proyecto. El Partido Popular defiende la Agenda 2030, es decir, el acogotar y el arruinar nuestro campo, a los pescadores, a los ganaderos, sigue también una misma concepción de la dignidad de la persona, que es cero, nula, es decir, el aborto como si fuera el asesinato de los críos, como si fuese un derecho de la mujer, los deseos convertirlos en leyes, aquí en la misma Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso tiene una ley de ideología de género, de violencia de género, que al final nos hace que no seamos iguales ante la ley, hombres y mujeres, y que haya un enfrentamiento. Aunque luego diga lo contrario, pero hace lo contrario de lo que dice. Yo creo que tiene que haber un cambio de proyecto. El Partido Popular está en la misma línea, es decir, el PSOE, esto es una escalera, el PSOE hace el movimiento ascendente de la escalera, y el Partido Popular hace el movimiento horizontal. De manera que vamos subiendo los peldaños hacia el desastre. Pero además hay una cosa muy importante que yo creo que hay que decir. El PSOE está embarcado en un golpe de Estado institucional. No va a caer porque sí. Está haciendo absolutamente todo lo posible para mantenerse en el poder y además ilegalizar a la disidencia. Las calumnias, las difamaciones que vamos a ir viendo y encrechendo hacia toda la sociedad civil en cuanto que no aceptan la disidencia, va a ser lo propio de un régimen totalitario. Claro, cualquiera que disienta está en la fachosfera. Claro, pero el Partido Popular no está, piensa que sencillamente estamos en una situación normal de alternancia. No, no, este señor está dando un golpe de Estado. ¿Pero no tenéis la sensación de que aquí los únicos que se han enterado realmente de la gravedad de la situación son los jueces? ¿Que el Tribunal Supremo ha cogido el toro por los cuernos? Es posible que sí, es posible que sí. Al respecto de lo que ha dicho Juan de Dios de Ávila, es verdad que la izquierda avanza y la derecha, si vamos a llamar derecha al PP, afianza. O sea, es decir, esto es un plan total y es la Agenda 2030. Uno avanza en toda la falta de libertades, etcétera, etcétera, y los otros llegan y no tocan nada porque saben que están ahí para no tocar nada. Eso sí, podemos decir, por ejemplo, que el PP a lo mejor es un poquito más aseado respecto a estar dispuesto a hacer cualquier cosa por estar en el poder. Y a lo mejor, efectivamente, el PSOE no, pero a partir de ahí poco más podemos esperar. Y desde luego, la única esperanza que podemos tener es eso, es que realmente los jueces se hayan dado cuenta de lo que viene encima y por muy progres que sean, además se han empezado a dar cuenta de que también van a por ellos. Pero hemos tenido una adjudicatura bastante ideologizada, que si jueces por la democracia, que si etcétera, etcétera, bastante ideologizada hacia la izquierda. Pero me parece que ahora se están dando cuenta que esto ya no es izquierda-derecho. Jueces para la democracia y conjunto con las otras organizaciones judiciales hicieron un manifiesto, una comunicación conjunta denunciando la amnistía antes de que se aprobara el pasado jueves. Pero porque han visto, claro, porque han visto que esto es otra cosa. Pero si ella lo que atenta contra el sentido común de la separación de poderes, que es lo que garantiza un equilibrio de poderes, porque cuando alguien tiene el poder absoluto lo utiliza de forma absoluta y es necesaria la separación de poderes. Entonces, lo que estamos viendo es que el Poder Judicial lo elige el poder político. Es algo absurdo. Y el Partido Popular ha quedado con el Partido Socialista para ver cómo se nombra de nuevo al Consejo General del Poder Judicial. Pero oiga, Partido Popular, pero ustedes se están dando cuenta que este señor está dando un golpe de Estado, que es una asociación criminal que está con ETA, EH, BILU, que está con malversadores de fondos, o sea, ladrones, que además han dado un golpe de Estado. El Partido Popular se está dando cuenta que va a negociar con alguien que quiere implantar una dictadura desde las propias instituciones con el control absoluto de todos los poderes rompiendo el Estado de Derecho. El Partido Popular dice una cosa el sábado y va a hacer otra cosa distinta el miércoles. Y ese es, desgraciadamente, el drama de España. Que no hay un cambio de rumbo de España para que los españoles, porque una España fuerte es una garantía de libertad. Una España fuerte significa un sector primario, un sector secundario de industria fuerte. En definitiva, significa que defendemos el bienestar de los españoles. Pero el Partido Popular está enganchado con el Partido Socialista y estamos en una deriva de la Agenda 2030 que arruina nuestro campo, que arruina nuestra propia industria. Probablemente, uno de los principales problemas que tiene España, aparte de tener una izquierda que no es nacional, sino que se apoya en los excesionistas y un sanchismo que pretende dar un golpe de Estado institucional, es que por el otro lado, en el otro lado del muro, para seguir la terminología de Sánchez, hay una guerra civil. El Partido Popular ha entendido que su enemigo es Vox y Vox ha entendido que el enemigo es el Partido Popular. Y yo creo que tenemos un problema gravísimo que se llama sanchismo. El problema, y perdón, el problema no es que Vox considere que el enemigo es el Partido Popular. Vox lo que está proponiendo es un cambio de rumbo en España. Y lo que se encuentra es que el Partido Popular dice a sus electores, que es gente con sentido común, la mayor parte, les vende un cambio de rumbo cuando realmente lo que están haciendo es trabajando por una alternancia. Es el Partido Popular el que cuando ve que Vox lo que sigue pidiendo es un cambio de proyecto de España, un cambio de rumbo, pues lo ve como un enemigo porque lo que quiere es una alternancia con el Partido Socialista. Ese es el problema del Partido Popular. Pero es que el Partido Popular probablemente debería entender que la única alternativa que tiene para gobernar es junto con Vox y Vox tiene que entender que la única manera de poder hacer algún cambio es con el Partido Popular. Probablemente mucho menos de lo que le gustaría, pero algo. Lo que está ocurriendo ya en las comunidades autónomas. Es que las comunidades autónomas en las que hemos podido impedir que el Partido Socialista esté en el gobierno lo hemos hecho. Lo que pasa es que luego el Partido Popular traiciona y entonces ves que el cambio de rumbo no lo quieren hacer. Bueno, hay un escenario, perdonadme, pero hay un escenario muy parecido al que estamos hablando y es el que se va a vivir probablemente en Portugal. Como saben, este domingo se están celebrando elecciones en Portugal, todavía están con el recuento ahora mismo, pero sí que podemos anunciar algunas cosas. El equivalente al Partido Popular en Portugal va a subir bastante. Quien va a subir de manera espectacular es el equivalente a Vox, Chega y probablemente entre los dos pudieran formar gobierno. ¿Cuál es el problema? Que el Partido Popular portugués dice que no quiere saber nada de Vox. ¿Cómo van a sumar? ¿Serán capaces de sumar? ¿Se sentarán en una mesa? Álvaro Peñas lo ha estado siguiendo muy de cerca. Álvaro, gracias por acompañarnos. Gracias, Luis. Saludo. Muy buenas. Bueno, lo primero que sorprende es que estas elecciones se hayan producido por un escándalo dentro del Partido Socialista y el Partido Socialista ha entendido que como había un escándalo había que volver a dar voz a los ciudadanos. Ya nos gustaría encontrarlos en una situación parecida en España, con un mínimo de dignidad. Pero, en fin, yendo a lo que estábamos hablando antes, usted ha tenido ocasión de hablar con el responsable de Chega, André Ventura, que tiene un proyecto digamos que muy similar al de Vox. De hecho, Santiago Abascal ha estado haciendo campaña con él. Así es. Sí, bueno, un inciso con lo que decías. Es verdad que para los socialistas portugueses bueno, pues dimitir no es un hombre ruso y llegó a dimitir pues como sabemos el primer ministro. Sí es cierto que durante un año ha habido un montón de escándalos de corrupción que han afectado a ministros, han afectado a secretarios de Estado y han causado pues un aluvión de dimisiones. Así que, bueno, eso es una cosa que desgraciadamente no comparten sus compañeros españoles. Respecto a lo que me decías, sí, lo que estabas comentando, Chega va a tener un aumento importantísimo. Estamos hablando de que le están dando a la baja un 16% y tenemos que tener en cuenta que tenía un 7% en las elecciones de hace dos años. Y, evidentemente, sí, la Alianza Democrática que está formada por varios partidos, el Partido Socialdemócrata que pese a su nombre sería el equivalente al Partido Popular, pues tiene, está también en un 30, 30 y algo por ciento. ¿La posibilidad de que se lleguen a acuerdos? En Chega creen que sí. En Chega creen que aunque Luis Montenegro, el candidato de Alternativa Democrática ha estado diciendo por activa y por pasiva que no, pero creen que sí porque la otra opción no es muy viable y contar con un partido, o sea, si hay una repetición de elecciones por un caso de corrupción tan enorme como ha habido, los casos que ha habido en Portugal y contar con ese Partido Socialista para volver a, pues intentar renovar la vida política portuguesa, pues la verdad es que es un poco complicado de explicar. El tema, Álvaro, es cuáles van a ser las líneas rojas que establezca Chega para formar parte de ese gobierno porque supongo que ser una muleta a cambio de nada o un gratis total no están dispuestos y esa negociación me imagino que no va a ser nada pacífica. Bueno, la negociación no será fácil, yo creo que no va a ser desde luego algo sencillo. Hay algunos sitios, bueno, hay algunos ejemplos curiosos que también nos recuerdan un poco al caso español. Hubo elecciones en febrero en Las Azores, ahí Chega aumentó de dos, en el Parlamento Regional, de dos diputados a cinco y se ha convertido en imprescindible, pero de momento no hay gobierno porque yo creo que en este caso la Alianza Democrática estaba esperando a ver qué pasa en las elecciones generales. Y luego, por ejemplo, en las elecciones en Madera que fueron en septiembre, Chega pasó de cero a cuatro, cero a cuatro diputados, pero el PSD que le faltaba un diputado para conseguir la medida absoluta prefirió recurrir al Partido Animalista. Es decir, que bueno, vamos a ver, vamos a ver, pero yo creo que sí, desde luego Chega no se lo va a poner fácil, pero es que Chega lo que más está insistiendo desde luego es acabar con la corrupción, de hecho, su campaña se centraba en la corrupción y bueno, para eso pues tiene que, claro, es que son imprescindibles para hacerlo porque es que el PSD al principio no da y el PSD tendrá que, tendrá, bueno, Alianza Democrática al PSD, ese partido principal, tendrá al final que, yo creo que va a tener que aceptarlo. Según Chega, dice que aunque Luis Montenegro, como comentaba antes, no quiera, hay mucha gente dentro de ese partido, dentro de la alianza que sí quiere. Claro, están convenados a convivir exactamente igual que en España. Álvaro, una última cosa, tú que has estado estudiando y siguiendo estos movimientos patrióticos para entendernos en todas las partes del mundo, Chega en Portugal va a más que duplicar, en varios países han conseguido convertirse en primera fuerza política, en Alemania les va extraordinariamente bien, ¿por qué en España no termina de despegar? Bueno, quizá también por nuestro propio sistema, las características de nuestro propio sistema. Es decir, por ejemplo, el caso de Portugal, Portugal no tiene un problema como tenemos en España con partidos separatistas que están condicionando permanentemente la política nacional. Y yo creo que eso es un factor muy importante, creo que es ese factor disruptor que tenemos aquí, que ha obligado a que al final los grandes partidos o los partidos nacionales hayan tenido que estar pactando con los partidos regionales o separatistas, pues nos ha llevado a la situación en la que estamos. Creo que eso es una de las claves por las que la situación aquí es diferente. Bueno, pues nada, vamos a estar, Álvaro Peñas, muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes de esas elecciones en Portugal porque probablemente lo que pase en el país vecino nos va a influir y mucho, si Chega forma parte del gobierno de Portugal como es bastante probable dará un impulso me imagino a Vox y unas expectativas de poder participar en un futuro cercano en el gobierno nacional muy importantes me imagino, ¿no? Claro, y además, sí, y no solamente eso, es decir, sobre todo porque se está viendo que ese modelo se está repitiendo en otros lugares, ¿no? En el caso finlandés, en el caso de Suecia, los demócrata suecos ya quieren también entrar en el gobierno porque en el momento lo estaban apoyando desde fuera, entonces, no es una situación tan anómala, ¿no? Es decir, que parece que algunos en el Partido Popular lo ven como algo terrible, ¿no? Pero realmente no es una situación tan extraña y de cara a las futuras elecciones europeas en junio vamos a ver, pero bueno, puede que haya un cambio de movimientos y que hay un giro en general en Europa hacia la derecha. Entonces, bueno, creo que sí, que lo que pueda suceder en Portugal desde luego puede ser importante. Álvaro Peñas, muchísimas gracias, un abrazo. Buenas noches. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en el país vecino. Noche intensa en la que se va a vivir y una negociación más bien dura, me imagino, ¿no? Y muy importante también con lo que estás indicando porque efectivamente está habiendo un movimiento en toda Europa y evidentemente en Portugal esperemos que también así sea que indica un cambio de orientación, un cambio de proyecto, un cambio también cultural de cómo de la concepción de la persona, de la economía que va en contra de este globalismo que nos está intentando imponer pues una visión de la persona completamente desestructurada sin valorar la vida desde el inicio de la concepción hasta la muerte natural, de la familia, de hombre y mujer, que es el ecosistema natural en el que mejor se puede desarrollar, o hay mayores probabilidades de que se desarrolle mejor la persona, de una economía que esté realmente centrada en el bienestar de las personas y no en unas élites que están intentando subvertir la economía de manera que tenga esclavos y súbditos en lugar de personas. Muy preocupante, bueno pues vamos a hablar precisamente del aborto, de la decisión de Francia de convertir el aborto en un derecho constitucional y de la manifestación que se ha celebrado esta mañana en Madrid, tendremos ocasión de hablar con Jaime Mayor Oreja en unos minutos, pero antes un consejo si tiene algún problema con el colesterol porque el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares, hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas, algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol, forte, del mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora coecina, Q10, el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Ya saben, Divecol, forte, de mundo natural de 20 parafarmacias, tiendas especializadas o también en el 91 446 0000 o en parafarmacia mundonatural.es Bueno, como ven el asunto de la política nacional está muy caliente, ha sido un fin de semana de mucha manifestación y para los que nos están siguiendo desde el otro lado del Atlántico, enseguida les contamos lo del asunto del aborto en Francia porque parece que es una respuesta a la derogación de Roe vs Wade. Enseguida se lo contamos. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shoe a Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shoe a Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shoe a Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado Shoe a Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shoe a Fit no tiene agujeros ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shoe a Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shoe a Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shoe a Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su Shoe a Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de Mundo Natural. ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les decimos Francia declaró el aborto como un derecho constitucional. Ha sido el primer país en tomar una decisión de ese calibre. Como se pueden imaginar las reacciones han sido muy importantes. Aquí en España desde Sumar se ha planteado la necesidad de avanzar en la misma línea de convertir el aborto en un derecho constitucional. Curiosamente la ministra de Igualdad ha dicho que no está por la labor. ¿Cómo valoráis esa polémica que se ha producido en relación al aborto dentro del movimiento feminista, Alicia? Bueno, pues que realmente puede ser que el feminismo se empiece a dar cuenta de que precisamente lo mejor para las mujeres no es matar a sus hijos. Y aunque a los niños les importen un pepino tienen que empezar a reconocer que abortar no es nada favorable para la mujer. Que le produce daños físicos, daños psicológicos y que no es la solución, que no es la libertad. O sea, al contrario, es una esclavitud absoluta y total. En la manifestación de esta mañana se decía que si alguien se planteaba abortar para quitarse el problema se estaba equivocando porque el problema iba a permanecer. Es que además desgraciadamente se ha querido ideologizar el tema de la vida. El tema de la vida es algo científico y es algo de dignidad humana. No es ni de izquierdas ni de derechas. Cuando en Castilla y León se propuso como algo informativo al menos para las madres oír el latido fetal se llevaron las manos a la cabeza. Cuando alguien dice o certifica a un médico que alguien está muerto ¿por qué es? Porque el corazón ya deja de latir. Con lo cual ¿cuándo empieza la vida? Cuando empieza a latir el corazón. Entonces, mínimo. Entonces, el querer negar la evidencia científica al final lleva a deshumanizar a la persona. deshumanizar al hombre y eso nos lleva a consecuencias peores que es el asesinato el matar a un hijo y evidentemente el trauma de la mujer porque sabe lo que está haciendo. Cuando la mujer se queda embarazada piensa inmediatamente que lo que tiene dentro es un hijo. Es decir, o interrumpe inmediatamente o lo mata o lo que va a tener pues es un hijo con un año con dos años con bigote luego que se casará el desarrollo normal no piensa a lo mejor sale un mono o a lo mejor sale una planta lo que va a salir es mi hijo o mi hija. Claro, pero es que el objetivo del feminismo realmente no es a ver, no están llegando como consecuencia de todo ello a banalizar la vida es que buscan eso vamos a ver el feminismo niega siempre la mayor para el feminismo no hay un niño hay un conjunto de células entonces ¿por qué? Bueno, no, depende si no es deseado es un conjunto de células pero si es deseado es un niño entonces hay un baby claro, sí, pero bueno pero es que realmente se busca eso es decir, a ver, el feminismo es un compendio de contradicciones pero ¿por qué? porque buscan un objetivo final toda esta gente que como decías tú en vez de coger y ayudar a la mujer yo soy feminista yo lo que quiero es ayudar a las mujeres bueno, pues déjales que oigan el latido y que decidan con información ah, no, no, eso no es que muchas están pagadas por planes parejos es que muchas tienen otro tipo de intereses y es que muchas están tan obcecadas tan obcecadas con una ideología desquiciada incluso incluso a veces pienso si no será que ellas han abortado y quieren que las demás también sufran y padezcan eso es decir, hay aquí hay aquí algo perverso algo que va más allá de claro, y se evidencia y se evidencia que quieren es que es lo que gusta porque al fin y al cabo quien está pagando el feminismo es gente que está diciendo que somos muchos claro que deshumaniza la persona si no la deshumaniza no la matas la deshumaniza es al comienzo de su vida y la deshumaniza es al final de su vida tenemos aborto y eutanasia pero lo que se está buscando quien está asumiendo la causa por vida de manera más contundente es Javier Milei el presidente de Argentina lo dijo en Davos habló de la industria sangrienta del aborto lo volvió a decir en campaña electoral y lo ha vuelto a decir recientemente incluso ha ido a una escuela y ha dicho que era un asesinato agravado por vínculo puede haber un cambio en Hispanoamérica con el efecto Milei yo creo que está habiendo un cambio clarísimo y lo ha empezado en Estados Unidos pero clarísimo en el que claramente está ya la evidencia y digo científica que no es un tema ideológico científica de que hay una persona de que hay un ser humano de que hay que proteger por lo tanto la vida que no se puede la derogación de Roe vs Wade que fue la sentencia de hace más de 50 años en Estados Unidos que abrió la puerta a convertir el aborto en un derecho federal la reversión fue extremadamente difícil consecuencia de la perseverancia del movimiento prohibido durante 50 años prácticamente en solitario sin eco político ninguno es que gracias a Dios también en la historia de la humanidad hay personas que deciden ser libres que deciden vivir en la verdad y que son perseverantes en la lucha por la persona por el hombre y luego otra cosa que no todo el mundo está tan contento con el aborto el aborto es una imposición de las élites es decir y en el caso de Argentina en el caso de Hispanoamérica la población afortunadamente es mucho más digamos más creyente menos relativista que como nos han convertido los españoles yo en Hispanoamérica no veo gente entusiasmada por el aborto se lo imponen a la gente lo imponen de hecho en Argentina vimos aquella batalla tremenda de la población contra las élites exigiendo que no que no pusieran que no saliera la ley del aborto y que al final ganó por mínimo y porque o sea es decir es que Argentina no quiere el aborto Argentina le ha impuesto el aborto además incluso votaron a este a Macri que dijo que no y luego dijo que sí porque si la deuda porque además sabemos que las élites y la ONU lo que asocian es la imposición de leyes de aborto con las ayudas que necesita ese país etcétera etcétera que es especialmente asqueroso que también lo están haciendo en África que sucede que la población no es abortista la población de base y en el caso de Hispanoamérica más entonces mi ley mi ley realmente lo que ha hecho es escucharla y posiblemente mi ley como ciudadano argentino vivió aquella imposición y le parece aberrante la respuesta que lo que se ha producido en Francia ¿tenéis la sensación de que es una respuesta a la derogación de Roe vs. Wey? sin duda aparte de movimientos políticos internos sin duda es un intento de intentar frenar la ola de dignidad humana que ha empezado en Estados Unidos y que evidentemente va a venir a todos los países civilizados y Francia desgraciadamente o Macron más que Francia no Francia sino Macron abusando del poder político ha decidido intentar frenarlo pero volvemos a lo mismo al final la verdad la libertad la dignidad de la persona son imparables eso sí desgraciadamente con muchos muertos a la espalda lo que vamos a tener políticamente lo grave de lo que ha ocurrido en Francia porque ha sido prácticamente unánime y por cierto el Vox de allí el partido de Le Pen incluida la propia Le Pen han votado a favor grave ¿no? gravísimo gravísimo pero es que realmente sí que es una respuesta no se esperaban que se pudiera que se llegara a derogar eso es decir aquí los abortistas es decir todos los que creen que somos pocos somos demasiados en el mundo y quieren quitar gente son los que al final mueven esto estaban haciendo una auténtica marcha triunfal de repente se encontraron con la derogación de esa sentencia y entonces como su próximo objetivo era la es decir la conversión del aborto en derecho en derecho de la mujer de matar a sus hijos pues naturalmente han entrado donde han podido y en Francia por la razón que sea han podido y ya lo están pidiendo a los feministas aquí en España una de las peticiones en toda ispanamérica que se ha convertido en un icono de ah yo quiero lo de Francia claro pero no la gente es decir y aquí lo están pidiendo y el objetivo como también vienen los derechos sexuales de los niños están los derechos reproductivos de la mujer el aborto como derecho en las constituciones pasado mañana lo veremos Sánchez nos sorprenderá seguramente si no conseguimos echarlo antes con eso pero además es que volvemos a lo mismo lo que ha hecho Francia es una imposición porque en el momento en que cualquier médico ahora mismo en Francia cualquier ginecólogo diga oiga yo no puedo asesinar no puedo matar a un niño yo sé que tengo que despedazarlo en el vientre de la madre tengo que ver que todo lo que le he ido arrancando tengo que volver a recomponer el cuerpecillo de la criatura porque si no se genera una infección que puede matar a la madre cualquier médico que ahora mismo en Francia no quiera y se niegue a hacerlo va a tener un problema que le puede suponer ir a la cárcel es decir estamos en un momento en el que desde el poder se está imponiendo la mentira se está imponiendo la violencia se está imponiendo el crimen del aborto es lo grave de lo que ha hecho Macron que no los franceses lo que ha hecho Macron en Francia es una imposición no solo Macron Juan de Dios que ha sido la asamblea nacional y desgraciadamente por una mayoría muy amplia prácticamente de todos los partidos incluido el equivalente al partido popular incluido el equivalente a Vox no ha sido prácticamente marginal no es el equivalente a Vox porque Vox defiende la vida y es un tema fundamental su socio en Francia es verdad que ha habido libertad de voto y que algunos han votado en contra muchos han abstenido pero la gran mayoría han votado a favor lo que quiero decir es que hay un retroceso moral en Francia extraordinariamente grave y que la decisión de Francia se ha convertido en un icono para todo el mundo también para las feministas españolas y por eso creo que la manifestación de hoy era especialmente importante yo no sé si habéis tenido ocasión de participar y cuál es vuestra sensación yo no he tenido ocasión por temas familiares por problemas familiares pero creo que sí que era muy necesario es decir creo que ha sido la primera que me he perdido de estos temas por motivos personales familiares pero de verdad que es que es la única forma es decir tenemos el enorme problema del que la gente ya ha asumido esto como un mal menor y no se dan cuenta de que es la base de todo lo que viene después porque si no si el ser humano no tiene dignidad en las etapas iniciales o finales de su vida no tiene por qué tener dignidad en ningún otro momento y sobre todo que si aparentemente por un problema soy capaz de matar a mi propio hijo pues es que el fin justifica absolutamente todos los medios es decir no puedes esperar una sociedad pacífica cuando se está de alguna manera avalando moralmente el que pueda acabar con una vida humana ¿Tú crees que la decisión del aborto la ley del aborto es reversible? lo digo porque si en Castilla y León se plantean las ecografías que es un mini paso pro vida para entendernos y se armó la de San Quintín ¿es posible hacer una ley que realmente proteja la vida intrauterina? yo creo que es absolutamente posible lo que pasa es que hay que perseverar es decir no hay que desanimarse ni mucho menos en que no se termine de conseguir durante un tiempo aquellos objetivos que nos hemos marcado de dignidad de la persona pero hay que perseverar y perseverando eso va a terminar si es que es una evidencia científica si es que es una evidencia moral que yo no puedo acabar con la vida de una persona sencillamente porque me pueda generar un problema o porque piense de forma diferente no se puede acabar con la vida de una persona entonces yo creo que eso desgraciadamente dentro de unos años miraremos para atrás y diremos qué barbaridad la sociedad qué violencia qué injusta fue en aquellos momentos y se veró como una barbaridad que yo también que me uno a la idea de que sí se puede revertir esa ley más que nada y entre otras cosas porque todas estas leyes malvadas y espantosas acaban generando víctimas y víctimas entre el trabajo de todas las asociaciones prohibidas que van demostrando lo horroroso que es un aborto la experiencia de muchas mujeres que quieran que no o sea se están quedando destrozadas psicológicamente y bueno es un fraude que les han vendido que era la solución de sus problemas y es la causa de todos los problemas que vienen después efectivamente no solucione ningún problema que se les ha impulsado a hacer eso que se les empuja a abortar y luego que vivan el duelo solas y que viven solas y que no se quejen porque qué suerte que bien que se ejercen un derecho como han ejercido un derecho no tienen derecho a quejarse entonces yo creo que poco a poco eso lo que claro lo que dice Juan de Dios que veremos esto y diremos pero cómo fuimos posible o sea cómo fuimos capaces cómo fue esto posible exactamente igual que lo que pensamos ahora sobre la esclavitud efectivamente bueno 8 de marzo pasado viernes las feministas divididas por el asunto de la prostitución partido socialista dice que está comprometido con la abolición Alicia este melón a qué viene de repente este melón es un melón que yo además lo viví también en la asamblea pero incluso muchas de el propio más madrid no lo tenía claro o sea aquí resulta que las mujeres tenemos que ser muy libres y somos libres de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo menos si las feministas dicen que no claro y entonces ahí hay una contradicción absoluta no me voy a meter en el tema de que las mujeres del partido feminista tienen razones para odiar la prostitución porque una inmensa mayoría de sus compañeros de partido parece ser que son muy aficionados a la prostitución entonces claro tienen una idea del hombre yo me doy cuenta de que claro las feministas del PSOE tienen una idea del hombre que las demás no tenemos es que los señores de su partido son muy particulares o sea son gente muy puteros lo digo claro y entonces estas son las feministas puritanas que creen que es decir la dignidad de la mujer está donde la pongan ellas yo he oído a muchas prostitutas yo con la prostitución tengo un verdadero problema de que es realmente lo que se puede hacer con ello pero desde luego no me parece que tenga que ser yo la que diga que esas mujeres están ejerciendo cosas que no son dignas o sea a mí me decía vean mujeres que dicen yo ejerzo la prostitución porque quiero y porque me da la gana y porque prefiero este trabajo que otros gracias a esto le pago una operación a mi padre gracias a esto bueno y quién quién son estas señoras para eso y luego están las otras las que además encima quieren legalizarlo quieren poner tiendas de prostitutas es decir es que como realmente esto es política y no es el interés de la mujer no se puede luchar contra la prostitución es discutible porque desgraciadamente es el oficio más antiguo del mundo ese es el asunto ahora que daña la dignidad a la mujer me parece que es indiscutible pero un momento vamos a ver pero lo puedes pensar tú pero si esa señora te dice que no a mí vamos yo desde luego pienso que es una si ella dice que no pues obviamente se está suicidando moralmente pues sí pero tú coges yo le voy a ayudar a suicidarse pues no deberíamos ¿qué deberíamos hacer como sociedad? ayudarle a salir del agujero vale pero es que resulta que luego te enteras que es que el partido feminista y en fin no el partido feminista perdón las feministas tienen asociaciones en las que ayudan sí o sí y mediante cantidad de dinero público y entonces descubres que hay un montón de prostitutas que se han quejado de que las han cogido para liberarlas que no era trata que eran prostitutas y que además las encierran en un sitio que les quitan el carné y que además cobran un montón de dinero por ello y ahí tenemos a PRAM acusada precisamente una asociación de ayuda a las mujeres víctimas de la trata porque su afán es mezclar trata y prostitución ¿cuál es el problema? que me temo que me temo que están generando un nuevo negocio de dinero público para salvar a la gente de cosas que no quieren ser salvadas pero que se genere una industria que se genere una industria de un problema social es una cosa a que es un problema social y que hombre como sociedad lo que tenemos que hacer es ayudar a las mujeres que están en una situación límite a que no tengan que alquilar su cuerpo obviamente totalmente de acuerdo fíjate cuando yo me acuerdo que hace unos años también incluso Ruiz de Ayardón yo creo que que hablaba de legalizar la prostitución siempre me ha aparecido la legalización de la miseria es decir es algo que no no puede ser algo promovido ahora dicho eso la incoherencia de este partido socialista obrero español pues es que está en contra de la prostitución pero luego nos lleva a Eurovisión con una canción en la que dice soy una zorra es decir la dignidad de la mujer que pretende aparentemente porque es todo todo en el partido socialista es apariencia o sea es apariencia la defensa del débil justamente es lo contrario es todo mentira es la mentira entonces dice yo quiero defender la dignidad de la persona de la mujer en concreto y resulta que van a Eurovisión con una canción que es yo soy una zorra y la mujer se tiene que sentir orgullosa de ser una zorra pues sencillamente a mí me parece algo indigno algo que no se puede promover algo que precisamente hay que atacar y resulta que el partido socialista te dice por un lado dignidad de la mujer y por otro lado que eres una zorra pues hombre sinceramente pues desgraciadamente a lo que nos tiene acostumbrado el partido socialista la incoherencia y la mentira bueno 8 de marzo las feministas aprovechan como todos los años para lanzar sus mensajes sus consignas etcétera etcétera día de la mujer y de repente interviene Isabel Díaz Ayuso y rompe el tablero vean no sé cuándo es el día del hombre para hablar de todo esto yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas bueno pues la presidenta de la comunidad de Madrid se pregunta cuando está el día del hombre cuando son mayoría los hombres que sufren accidentes laborales que son víctimas en la guerra etcétera etcétera cuál es la respuesta del presidente del gobierno Pedro Sánchez esta yo creo que si la presidenta Ayuso es presidenta de la comunidad de Madrid también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que hasta incluso perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sí Alicia es que me lo pones a tiro vamos a ver primero las mujeres hubo un momento que teníamos menos derechos y lo conseguimos gracias a muchas mujeres y a muchos hombres buenos que ayudaron a esas mujeres pensar que lo consiguieron solo las mujeres es una majadería y no hay más que ver el famoso derecho al voto que se consiguió en el año 33 en el que solo votó una mujer había dos mujeres una votó a favor y otra en contra precisamente la socialista Victoria Kent votó en contra y fue gracias a un montón de hombres buenos y de hombres justos o sea que se dejen de bobadas de las mujeres luchando por las mujeres porque eso es mentira y luego voy a la señora Ayuso y le digo mire señora Ayuso hay un día del hombre se intentó poner un día del hombre concretamente el 19 de noviembre y nos encontramos con que contraatacó la ONU y todos estos días estos mundiales y tal poniendo el 19 de noviembre el día del retrete que fue un auténtico recochineo creo que los hombres merecen su día si las mujeres merecemos nuestro día y segundo el 8 de marzo ha dejado de ser el día de muchísimas mujeres porque se lo han apoderado estas pájaras que dicen que nos representan y no nos representan y lo han convertido en el día de la mujer odiosa y yo quiero que sea el día de la mujer trabajadora femenina de la mujer que se siente orgullosa de ser mujer y que además es compañera en este mundo del hombre y luego ya en esta locura en la que estamos inmersos pues claro puede ser mujer Roberto con barba y cosas así porque la ley trans genera este tipo de discordancias pero yo y vuelvo a lo de siempre lo que tiene que haber es una igualdad de oportunidades y me da igual el color de la piel la religión el sexo lo que sienta dejes de sentir es una igualdad de oportunidades si cumples con las condiciones para la posición que tienes que tener lo otro es buscar siempre el enfrentamiento ¿por qué se busca el enfrentamiento? porque desgraciadamente el socialismo el marxismo considera que toda relación humana es una relación basada en el poder y en el poder en el que uno ha entendido el poder además no como servicio por eso ellos mismos siempre están usando el falcón o están en fin dándose la vida padre porque entienden el poder como yo estoy por encima de ti y tú eres mi súbdito entonces es lógico pues que pues que a lo mejor ellos y que se sientan representados pues en sus familias diciendo oye pues las mujeres aquí son unas torras yo no yo no quiero eso en Eurovisión pero ellos a lo mejor sí que lo sienten ¿por qué? porque lo sienten como una relación de poder pero además a Díaz Ayuso que me parece el discurso que dio me pareció lógico no me parece que hay que tener un día del hombre lo mismo que sinceramente creo que no hay que tener un día de la mujer sencillamente en todo caso hay que tener un día de la familia y de apoyar a la familia que es algo mirar realmente en la misma dirección y para el progreso real de las personas y de las naciones de nuestra patria pero a Díaz Ayuso hay que decir oiga si está tan de acuerdo pues quite todas las leyes de ideología de género que ahora mismo en Madrid están quite el adoctrinamiento en los colegios Díaz Ayuso tiene poder para legislar pues que lo haga porque ya está bien de decir una cosa y hacer la contraria ya está bien que quite la dirección general de la mujer que quite la comisión de mujer claro porque yo digo si hay día de la mujer he dicho que haya día del hombre a mi no me parece mal que haya día de la mujer del hombre en los niños pero una cosa pero que se quiten todo eso que haya para todos lo que no puede haber es día de la mujer y no haber día del hombre o sea es decir se propuso el día del hombre yo me siento como hombre más empoderado porque hay un día del hombre de verdad de hecho Ayuso lo que estaba diciendo es donde está el día del hombre porque entiende creo en ese mismo mensaje de que no es necesario que lo que ha de falta y que desde luego no queremos la igualdad en estadísticas porque no queremos que haya más mujeres muertas por violencia por accidente laboral etcétera yo me he aburrido de decir porque había una comisión de mujer que si las mujeres teníamos problemas diferentes al margen de la maternidad y todo lo que pueda conllevar que problemas teníamos de los hombres porque ahí en esa comisión de mujer hablábamos de mujer y empleo de mujer y pobreza de mujer como si los hombres no tuvieran falta de empleo o pobreza es decir es una tomadura de pelo yo soy partidaria de pero pasa lo mismo es precisamente la maternidad que es donde faltan de verdad las medidas donde hay donde hay sí que realmente las mujeres en un momento determinado porque están en una edad en la que es el momento pues hay de mayor predicción esa es la brecha la maternidad eso es y ahí es donde no ayuda pues mucha menos ayuda siempre y desde luego la izquierda se pone mala porque si algo odia la izquierda es la maternidad y que las mujeres sean madres bueno enseguida vamos a hablar sobre el tema de la amnistía porque hoy hemos conocido detalles del acuerdo entre el Partido Socialista y Junts el 23 de febrero casualmente el 23 de febrero otro 23F Partido Socialista y Junts se reunieron en Ginebra para pactar lo que ya conocemos la vergüenza de la ley de amnistía que es un gratis total al terrorismo y la malversación de fondos y por supuesto el golpe para la unidad nacional lo vamos a analizar enseguida pero antes me gustaría que viéramos un vídeo que ha lanzado la ACDP sobre Isabel la Católica porque como ocasión del Día de la Mujer ha planteado oye y por qué no se habla de Isabel la Católica que es la gran reina la que evangelizó y civilizó a Hispana América la que impulsó las leyes de Indias la que por primera vez en la historia de la humanidad estableció derechos para las embarazadas ocho horas de trabajo bastantes siglos antes del que se hiciera en el ámbito industrial ¿por qué no? este era el vídeo Lucía ¿qué te han enseñado en el cole? ¿qué es eso que llevas? nos han hablado de las mujeres ¿de todas? ¿y eso? pues no sé nos han dicho que tenemos que empoderarnos a la historia de Isabel la Católica que llegó a ser reina encima recuperó Granada y terminó la reconquista la profeta dice que tenemos que luchar por todo el planeta pero Isabel descubrió medio mundo y que tenemos que reivindicar nuestros derechos pero es que ella defendió los de todo un continente si lees su testamento podrás ver que puede que sea la precursora del derecho internacional y es de las personas que más expandió la fe después de San Pablo y San Francisco Javier ¿nos han hablado de tantas cosas y que cambiar? Isabel en vez de hablar tanto se ocupó de reformar las órdenes religiosas y fue confundadora de una se adelantó 70 años al Concilio de Trento ¡oh! por eso la reforma protestante no nos afectó tanto porque ya teníamos los deberes hechos y cuando murió su hijo Juan su hija Isabel o con la demencia de su madre o con la locura de su hija Juana ella abrazó el sufrimiento siempre se entregó a la voluntad de Dios por cierto está abierta su causa de canonización entonces ¿os han hablado de Isabel la Católica en el cole? no pero ¿a qué deberían? bueno pues para todos los que nos están siguiendo desde Hispanoamérica contarles que hay una imagen de Isabel la Católica en el edificio de la organización de Estados Americanos y es que Isabel la Católica ha hecho más por América que probablemente nadie lo que sorprende es que es una figura que pasa totalmente desapercibida y que como denuncia el vídeo en las escuelas no se habla de ella que además indica evidentemente en la España en España la dignidad que siempre ha tenido la mujer y cuando España se ha ido alejando precisamente de los ideales que la configuraron como nación como patria no solamente de los peninsulares no solamente para nosotros Colombia o la nueva España era exactamente igual que Cuenca era parte de esta eran las Españas eran las Españas siempre que España ha estado realmente defendiendo los pilares que la han configurado como nación la mujer la dignidad de la mujer y la realidad de la presencia de la mujer en el poder político en España ha sido una realidad y ha sido fructuoso muy fructuoso y por cierto todo eso lo hizo Isabel la Católica que creo que era mujer de verdad no como Roberto con barba y cinco siglos antes atención cinco siglos antes de que naciera Irene Montero o sea que no se inventó absolutamente nada en fin estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en relación a la amnistía la manifestación del sábado y también todo el escándalo coldo y lo vamos a ver enseguida antes si necesitan descansar atención a este hotel Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control de peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre todo sobre el Hotel Las Dunas and Health and Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y ahora sí nos vamos a publicidad y enseguida vamos a tener aquí Alejo Vidalcuadras una de las convocantes de la manifestación del sábado para hablar todo sobre la amnistía Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol все y la